Hola que tal, mi nombre es Aaron González y soy un SharePoint MVP en México Pues ya era tiempo que tuviéramos herramientas mucho más sofisticadas para lo que es desarrollo SharePoint Con Visual Studio 2012 Microsoft nos está dando un acercamiento mucho más consistente con la programación SharePoint Mira, voy a crear un nuevo proyecto de tipo SharePoint y voy a elegir la opción 2010 También podemos construir proyectos SharePoint con su versión 2013 que actualmente está en beta Es una solución en blanco, vamos a dar clic en ok Y bueno, acuérdense, cuando trabajamos con SharePoint podemos crear Farm Solutions o Sandbox Solutions De momento voy a dejar Sandbox Solutions disponible Y bueno, brevemente mostrar que sigue estando en el Server Explorer Sigue estando por ahí la opción de poder conectarnos a sitio SharePoint y explorar su configuración, características y elementos a través de las opciones y la ventana de propiedades Voy a agregar entonces una nueva lista aquí Agregar un nuevo item Y aquí voy a elegir, pues que quiero una lista Esta lista se va a llamar, por ejemplo, proyecto Voy a dar clic en agregar Y el resultado de esto, pues es obviamente un esquema de XML para describir esta lista Voy a seleccionar Finish Y bueno, lo importante que tiene Visual Studio 2012 es que ya contamos con un diseñador o un designer específico para objetos SharePoint Por ejemplo, aquí en esta lista voy a crear un campo que se llama nombre del proyecto Vamos a decir que es de tipo de texto y que es requerido Vamos a ponerle nombre objetivo del proyecto Aquí elegimos un tipo de campo SharePoint Por ejemplo, el tipo texto diferentes líneas de texto Y vamos a manejar aquí la clasificación del proyecto Aquí, en este campo vamos a elegir que es un Choice Y en este campo Choice, a través de la ventana de propiedades nosotros elegimos, pues, los diferentes valores que deberían de ir en un campo Choice Aquí está Es el Items Entonces vamos a decir que va a ser el tipo de proyecto A, AA, AAA, B, BBB Son unos valores ahí Ok Fíjate que interesante es esto porque, pues, acá arriba tenemos información de la lista como tal Por ejemplo, internal name El nombre Campos interesantes También puedo poner mi vista Editar esta vista Y agregar en la vista principal Y agregar en la vista principal Pues el título El nombre del proyecto Objetivo Clasificación O editar alguna otra columna que quiera tener Y por último, describir aquí la información de la lista Ok, interesante Voy a salvar esto Ahora le vamos a dar publicar A Deploy El Output Window Y bueno, aquí está la información Vamos a ver que sucedió Otras bambalinas Si nos vamos a Nuestro archivo de esquema Pues se recuerda que Para poder crear una lista Personalizada Con columnas específicas Teníamos que Crear un content type Y luego agregar Manualmente Estos valores En un XML Entonces De repente se volvió un poco complejo Cómo manejar estos IDs Y demás Y pues bueno Además aquí ya está la instancia De la lista de proyecto Como podemos ver Entonces realmente Se mejora bastante la experiencia Para un programador Esto es un simple ejemplo Hay que explorar más ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves?